Niego. Hola, muy buenos días todavía con todos quienes están en este momento presentes en el pleno de la Asamblea Nacional. Quiero saludar al pueblo ecuatoriano que en este momento, sin duda alguna, atraviesa una situación muy compleja a la que la mayoría se ha referido. Y adicionalmente, adicionalmente señalar que la bancada de la Revolución Ciudadana en la Comisión votó a favor de este proceso de tratamiento de esta norma porque creemos en la lucha contra el crimen organizado con los grupos de delincuencia organizada. Me ha llamado la atención muchas de las cosas que han señalado y parece que no hemos leído muchos legisladores la ley de extinción de dominio y hoy día quiero precisar algunas cosas. Pero antes de eso, quiero decir que en la Administración de Justicia y en toda la normativa nacional no sólo hay un vértice, no sólo es la ley, hay los operadores y quienes hacen eficientes y eficaces y le aplican la ley. La ley de extinción de dominio fue aprobada el 14 de mayo del 2021 y en ese momento se quería dar un vuelco de 180 grados a la lucha contra la corrupción y en consecuencia al enriquecimiento ilícito. Sin embargo, de eso tenemos una normativa adicional en el Código Orgánico Integral Penal y quiero recordarles porque parecería que todo es la ley de extinción de dominio y no es así, hay medidas cautelares, existen también penas restrictivas a los derechos de propiedad como por ejemplo, perdón, el comiso penal en el artículo 69, hay también el comiso penal contra personas jurídicas en el 71, existen medidas cautelares en el 549 y así hasta el momento con ley de extinción de dominio, con esta normativa del Código Orgánico Integral Penal que nadie se ha referido, no hemos podido y logrado los resultados relevantes que se han planteado. Pero en ese sentido quiero decirles compañeros legisladores y hacer algunas puntualizaciones en relación a lo que señalé anteriormente. Aquí se hablaba de que el tema de la extinción de dominio es eminentemente civil, quiero recordarles que el artículo 8, cuando habla de la ley de extinción del dominio, cuando habla de la subpeditoriedad, nos refiere al Código Civil y a las normativas adjetivas del Código Orgánico Integral Penal y nadie ha dicho nada con respecto a reformar eso. El artículo 56 en relación a los recursos nos remite al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, para que sea una norma eminentemente civil, les invito a que también analicemos estos temas. Compañeros y compañeras, hay sujetos procesales. El artículo 15 de la ley de extinción de dominio establece que es la Procuraduría General del Estado, los afectados, la Fiscalía General del Estado. Yo quiero que, por favor, el día de hoy no se malinterprete lo que digo, porque parecería que la ley de extinción de dominio no vale, pero nadie ha planteado la derogatoria y la aprobación de una nueva ley, sino una reforma. Entonces, creo que algo sí vale de la ley de extinción de dominio. Y en relación a la Fiscalía General del Estado, tiene la obligación de hacer la investigación patrimonial. ¿Y cómo la hace? ¿De oficio? ¿La hace por denuncia? ¿O la hace por cualquier otro medio que haya tenido conocimiento? Y me voy a referir también, ustedes han de haber revisado acuciosamente, muchos estuvieron aplaudiendo aquí la intervención de la Fiscal General del Estado. Y tengo aquí el informe de la Fiscal General del Estado al que me voy a referir al final. En las fases del proceso de extinción de dominio hay dos fases para los que no han leído la ley. Una fase de investigación patrimonial o preprocesal que es responsabilidad de la Fiscal del Estado. Ojalá también luego de lo que yo digo, muchos aplaudamos. Compañeros y compañeras, esta investigación patrimonial tiene una duración de 12 meses. La Fiscal no se puede tomar 12 meses, puede hacerlo en uno, puede hacerlo en dos, en el tiempo que necesite para la investigación. Si nosotros reducimos el plazo, ojalá la Fiscal tenga, teniendo 12 meses no lo ha hecho, ojalá teniendo dos meses, un mes lo haga. Ojalá eso lo haga más eficiente no sólo a la ley, sino también a la señora Fiscal y al señor Procurador General del Estado. Y en segundo lugar hay una fase judicial o procesal a cargo del juez competente con la pretensión que la Fiscal tiene que emitir sobre la extinción de dominio. Además, compañeros, el artículo 34 habla de las medidas cautelares, de la prohibición de enajenar, de la retención, de la incautación, que son responsabilidad, da la casualidad, de la señora Fiscal y del señor Procurador. Luego, se dice que estamos desesperados porque se monetizan los bienes. El artículo 37 habla de la enajenación anticipada de los bienes a pedido del señor Procurador y que el juez en primera instancia lo puede hacer. Compañeros y compañeras, les hablaba sobre… revisé también el del señor Procurador y aquí no hay ninguna fijación en particular, pero traje el de la señora Fiscal el informe y les invito a que ustedes revisen la página 39, la 40 y la 41. Y ahí hace un señalamiento sobre sus acciones, sobre la unidad de investigación patrimonial, sobre extinción de dominio. Y ella dice que fue creada el 12 de agosto del 2021, del 2021, estamos en 2024. Y hace un señalamiento de todas las acciones que ella ha realizado. Compañeros, y habla, trabajo en coordinación permanente con funcionarios de la investigación de unidad patrimonial, creación del manual, elaboración del formato, consulta elevada a la Procuraduría, capacitación de servidores, capacitación continua en materia de extinción, se ha contestado oficios de preguntas relacionadas, se ha extendido convocatorias a mesas de trabajo, trabajo interinstitucional, asistencia y apoyo a muestras técnicas. En el marco de la evaluación del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas, habla sobre la comparecencia de ella. Y al final hay un solo ítem que habla sobre el tema de la extinción de dominio y las acciones efectivas. Y ella en resumen dice, En el mes de octubre del 2023 inician trámite de tres expedientes, tres expedientes, cuando la señora fiscal tenía la obligación, como dice el artículo 17, realizar investigaciones patrimoniales de oficio por denuncia o por cualquier medio. Ojalá nos sirva ampliar esta información, tal vez esté equivocado yo, tal vez se le olvidó ponerle en el informe a la señora fiscal la información esa de cuántas investigaciones preprocesales ha realizado. Entonces, compañeros y compañeras, quiero decirles para no crean que esto es una cosa en contra de la señora fiscal. Ya digo que es el procurador, es la fiscal, son los jueces, pero en particular este informe me llamó muchísimo la atención y al final dice que para el cierre de este año se han generado y remitido oficios a 633 requerimientos de información a instituciones públicas y privadas. Me hubiera gustado que diga cuántas investigaciones patrimoniales, ya sea de oficio, por denuncia o por cualquier otro medio, inició. Concluyo, compañeros, no sólo la justicia, no sólo la extinción de dominio, no sólo las acciones que desde la Asamblea Nacional y mi calidad de abogado he expuesto el día de hoy se realizan y se plasman en la ley. Sí, hay que reformar y ajustar la ley de extinción de dominio. Sí, hay que respetar los derechos y adicionalmente también la normativa y la convencionalidad y los tratados internacionales, porque eso no podemos pasarnos por la faja y todo el mundo lo sabe. Sin embargo, hay que dar una lucha frontal contra la corrupción, hay que dar una lucha frontal contra los grupos de delincuencia organizada que hoy al país lo tienen postrado. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.